Vamos a arrancar, vamos mejor dicho, a continuar con desarrollo embrionario. Nosotros, el día de ayer, estuvimos viendo la tercera semana de desarrollo, de hecho recién vimos un videíto donde vimos la etapa de la gastrulación, que ocurre la tercera semana del desarrollo, donde básicamente se forman las tres capas del embrión, es decir, nosotros somos individuos triblásticos, acuérdense que cuando vieron Animalia, ustedes vieron individuos que eran di-blásticos, entonces hoy vamos a ver, obviamente, el desarrollo embrionario del humano, entonces tienen que formarse tres capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Acuérdense, según lo que estuvimos viendo ayer, que esta capa, que es el sin-citio-trofoblasto, y esta, que es el citotrofoblasto, forman lo que vendría a ser el trofoblasto, es decir, esta es la capa más externa y no va a formar el embrión, sino que va a terminar formando, junto con parte de este mesodermo, a la placenta, no al embrión. Es decir, el embrión, las tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, se van a formar a partir de acá. Esta era la cavidad amniótica, este es el saco vitelino secundario o definitivo, y a partir de acá, acá tengo el epiblasto y el hipoblasto, que son las dos capas del embrioblasto, a partir de acá, es de donde se va a formar el embrión. Entonces, acá es donde se va a producir la gastrulación para formar estas tres capas que ustedes ven acá. Ahora, como les mostraba ahí en el video, por eso les dije que estaba muy bien explicado ese video, nosotros, primero se forma una línea primitiva, que en su extremo tiene un nódulo primitivo, y eso nos da la parte craneal y la parte caudal del embrión. ¿Por qué insiste tanto el video en eso? También les dice que nos marca la parte derecha y la parte izquierda. Porque el embrión tiene una particularidad, que es que se desarrolla en sentido céfalo-caudal. ¿Qué quiere decir esto? Que vieron estas tres capas que ustedes estuvieron viendo en el video, la gastrulación, donde yo formo etodermo, mesodermo y endodermo. Dijimos que se forma a partir de la tercera semana de desarrollo, pero la realidad es que si hablamos en forma correcta, en la parte cefálica y en la parte caudal, el proceso no empieza la misma semana. ¿Qué quiere decir esto? Esta división, esta gastrulación, esta división del embrión en tres capas, en la parte cefálica del embrión, comienza a diferenciarse a partir de la mitad de la tercera semana, pero la porción caudal del embrión empieza esta diferenciación al término de la cuarta semana. Esto quiere decir que el embrión, cuando se va a desarrollar, se desarrolla en sentido céfalo-caudal. ¿Por qué? Repito, porque la división en ectodermo, mesodermo y endodermo se produce en la parte cefálica, a partir de mediados de la tercera semana, y en la parte caudal, a partir de la cuarta semana, es decir, finales de la cuarta. Entonces, una vez que se forma esta línea primitiva, que acá tiene el nódulo primitivo, fíjense que en el video les muestra cómo las tres capas del embrión, ectodermo, mesodermo y endodermo, vienen del epiblasto. ¿Qué significa esto? Este es el epiblasto, que es esto que ustedes tienen acá, y a partir de esa capa es de donde se van a formar las otras tres. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hay una migración de células del epiblasto hacia el hipoblasto, que es esta parte amarillita que ustedes tienen acá, después hay una migración de células entre el epiblasto y el hipoblasto, que son estas rojitas que se van acumulando acá, y finalmente hay células que quedan directamente en el epiblasto. Entonces, estas células son las que forma el endodermo, las que quedan acá son las que forma el mesodermo, y las que quedan acá son las que forman el ectodermo del embrión. Entonces, una vez que yo ya formé las tres capas, nosotros ayer estuvimos hablando también de las vellosidades. Acuérdense que yo les conté ayer, fue lo último que vimos, que a partir del día 13 se formaban las vellosidades primarias. Esas vellosidades primarias son estas que ustedes tienen acá, acá dice a partir del día 12, pero en su bibliografía dice a partir del día 13. Y estas vellosidades primarias, perdón, cuando comienzan el transcurso del desarrollo, se transforman en vellosidades secundarias. ¿Por qué? Porque el mesodermo extreembrionario se introduce dentro de las vellosidades y finalmente, aproximadamente en la tercera semana del desarrollo, de ese mesodermo extreembrionario surgen los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de la vellosidad terciaria. Esta vellosidad terciaria es la que me comunica la placenta con el embrión. Esto se llama vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva. Van a ver que en un principio estas vellosidades están rodeando todo el corión, que es parte de la placenta, y después esas vellosidades quedan como restringidas a un solo lugar, a una sola parte de ese corión. Entonces, a ver, miren, esperen, que les voy a compartir, les voy a dejar de compartir un minuto esto, para que vean a lo que me estaba refiriendo, ahí les comparto lo que les quería mostrar, ahí les comparto lo que estábamos hablando de las vellosidades primarias. Espérenme, miren. Esto es lo que estábamos viendo ayer, el día 13. A tal cuando estuvimos presencial, estuvimos hablando lo que ocurría en el día 13. ¿Y qué dijimos nosotros? Dijimos que en ese día 13, entre las cosas que pasaban, se agrandaba la cavidad coriónica, este era el saco vitelino primitivo que se transformaba en saco vitelino secundario, esta es la cavidad neótica, y se empezaban a formar estas vellosidades que están formadas por las dos capas de trofoblasto, es decir, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Estas son las vellosidades primarias que después se transforman en vellosidades secundarias y finalmente en las vellosidades placentarias o definitivas que son las que estábamos viendo recién, recién, es decir, en estas vellosidades que estamos viendo acá. Es decir, miren, estas vellosidades que tienen acá son las vellosidades que vimos recién al día 13. Este sería el sincitiotrofoblasto y este el citotrofoblasto. Y a partir de ahí empieza a transformarse en una vellosidad secundaria y finalmente en la vellosidad terciaria o placentaria. El embrión no podría sobrevivir si no existieran membranas extraembrionarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el embrión sobrevive porque estas membranas extraembrionarias lo nutren, amortiguan los golpes, lo protegen, permiten que reciba oxígeno, permiten que reciba nutrientes. Entonces, sin las membranas extraembrionarias no sería posible el desarrollo de un embrión. Dentro de estas membranas extraembrionarias está amnios, alantoides, el sacovitelino y el corión. Que el corión es el que finalmente forma la placenta. Entonces, empezamos con esta imagen que acá vemos. Esta membrana que tienen acá es amnios, esta es la cavidad amniótica que está llena de líquido amniótico, esto es el sacovitelino, esto es alantoides, y esto que tienen acá es el corión, que es un componente de la placenta. Fíjense que en el corión están todas las vellosidades terciarias que estuvimos viendo. ¿Ven? Todas las vellosidades acá. Bueno, en un momento estas vellosidades desaparecen de todo el corión y quedan solamente restringidas a esta zona que está por acá, que es la placenta. Ya lo vamos a ver. Les voy a mandar una imagen al grupo porque me parece que está, ahí se los mando al grupo de WhatsApp, porque me parece que está más clara que esa imagen que tienen ahí. Miren, ahí se los mando al grupo. Fíjense que en la imagen que yo les mandé al WhatsApp se ve bien alantoides, el embrión, la amnios, el corión, el sacovitelino, y fíjense que está toda esta parte que acá no se ve, que es la parte de la placenta. Toda esta parte que tienen acá. ¿Sí? En esa parte les marca bien ¿Por qué? Porque la placenta tiene dos componentes. Tiene un componente embrionario y un componente materno. Entonces, en esa imagen que les mandé se ve bien el componente embrionario de la placenta y el componente materno de la placenta. Entonces, vamos a empezar a analizar una por una estas membranas. Vamos a empezar con el sacovitelino. El sacovitelino, lo estuvimos viendo ayer, que a partir del día 9 se formaba un sacovitelino primitivo, que también lo llamamos cavidad exocelómica, que estaba rodeado por el hipoblasto y por una membrana exocelómica. Que si vuelven al día 9, van para atrás y vuelven a la segunda semana de desarrollo al día 9, van a ver que ese sacovitelino primitivo estaba rodeado por una estructura que ustedes la tenían pintada de amarillo, que es el hipoblasto y la membrana exocelómica. Ese sacovitelino primitivo vimos el día 13 que se transformaba en sacovitelino secundario o definitivo. ¿Por qué? Porque había células del hipoblasto que migraban dentro de la cavidad y formaban el sacovitelino secundario. Ese sacovitelino las dos primeras semanas, la segunda y la tercera semana de desarrollo, intervienen en la transferencia de nutrientes. En nosotros no se almacena vitelo, en las aves y en los reptiles sí, y este sacovitelino es importante por dos cosas, más allá de por la transferencia de nutrientes. Porque es el sitio inicial donde se empieza a formar la sangre y porque además contiene células que van a migrar a las gónadas y se van a diferenciar en espermatogonias y ovogonias que son las células que después me van a terminar dando los ovocitos y los espermatozoides. este sacovitelino aproximadamente la semana 10 empieza a degenerarse y en la semana 20 no suele ser visible, es decir, que no se ve. Entonces, en esta imagen el sacovitelino está por acá. Fíjense. Otra de las membranas es amnios. Amnios también la vimos ayer, dijimos que cuando aproximadamente el día 8 que yo les dije que se formaba el trofoblasto y se dividía en dos partes, citotrofoblasto y sincitío, y se formaba el del embrioblasto, derivaba el hipoblasto y el epiblasto, aparecía una cavidad que se llama cavidad amniótica en el en el epiblasto. Esa cavidad estaba rodeada por un grupo de células que se llaman células amnióticas que van a empezar a producir un líquido que se llama líquido amniótico y a medida que transcurre el tiempo ese líquido viene principalmente de la madre, es decir, líquido intersticial de la madre o líquido que viene por difusión de la sangre materna y en la semana 11 el feto empieza a producir orina y ese líquido amniótico también contiene orina del feto. Pero ¿por qué es tan importante este amnios con este líquido amniótico? Porque amortigua los golpes, o sea que en caso que la mamá sufra un golpe, ese amnios y ese líquido amniótico protege de los golpes, también le permite al embrión mantener la temperatura porque en este momento imagínense que el embrión no es capaz de regular su propia temperatura y también evita la adherencia del embrión a los tejidos. Entonces ese amnios es esto y dentro de esta cavidad acá es donde está el líquido amniótico, o sea que está en contacto directo con el embrión. Cuando se produce la ruptura de la bolsa que se le dice es cuando se libera este líquido amniótico que la mamá muchas veces lo confunde con orina porque tiene un color así como amarillento. Entonces ahí es cuando inmediatamente hay que producir el parto porque claramente se ha perdido el líquido amniótico. Miren, acá vemos un poquito cómo se va transformando estas dos membranas el saco vitelino y amnios al correr el desarrollo. Por ejemplo esto es lo que vimos recién que les mencioné yo esta es la cavidad amniótica este es el saco vitelino y acá tendríamos endodermo ectodermo y fíjense cómo empieza como a a moverse en este sentido fíjense la forma que adoptó la cavidad amniótica y fíjense que el saco vitelino de tener esta forma empieza como a estrangularse y adoptar esta forma que tienen acá acá el resultado final va a ser este la cavidad amniótica adopta esta forma este es el saco vitelino y acá se forma un conducto que se llama conducto vitelino ¿sí? acá es donde se va a desarrollar el embrión entonces fíjense esta imagen cavidad amniótica y conducto vitelino saco vitelino si volvemos para atrás tengo cavidad amniótica y el saco vitelino acá está el conducto vitelino ¿se entiende? entonces lo que les muestra esa imagen es cómo se va transformando la cavidad amniótica y el saco vitelino hasta llegar como a la forma final acá es donde va a encontrarse el embrión en el líquido amniótico y protegido por amnióticos y acá está el saco vitelino pero si se fijan en todas las imágenes que yo les he ido mostrando por ejemplo acá empieza a aparecer algo ahí que dice alantoides acá también y acá también bueno alantoides es otra de las membranas extraembrionarias que existen esta membrana se forma a partir del saco vitelino alrededor del día 16 este alantoides brota se forma a partir del intestino posterior fíjense intestino en esta se ve mejor intestino anterior intestino medio intestino posterior ahí empieza a formarse alantoides fíjense acá ¿sí? y la tendríamos acá entonces ¿cuál es la función de alantoides? la función de alantoides es básicamente ser un sitio de formación de sangre y después sus vasos establecen una conexión entre la mamá y el feto pero este alantoides termina formando una vejiga primitiva esa vejiga primitiva es una vejiga que ahí les voy a mostrar la imagen para que la vean espérenme un minuto pero más o menos para que se den una idea porque siempre les preguntan los días entonces para que vayamos en orden antes de seguir avanzando miren el saco vitelino primitivo se forma el día 9 el saco vitelino secundario se forma el día 13 Dani me tengo que saber los días sí se tienen que saber los días ¿por qué? porque la facultad se los pregunta después amnios que es la que vimos recién se forma el día 8 alantoides que es la que estamos viendo ahora se forma a partir del día 16 entonces de esta alantoides se forma una vejiga primitiva miren está el saco vitelino acá está alantoides a partir de alantoides se empieza a formar una vejiga por ahí en esta imagen mucho no se ve pero acá sí se forma la vejiga primitiva y acá tendríamos la vejiga en el adulto es decir que de esta membrana que es alantoides luego terminamos formando la vejiga primitiva cuando se forma el día 16 y por último tenemos el corión y acá me voy a detener el corión chicos es la parte de la placenta pero la parte embrionaria ¿por qué? porque la placenta tiene dos componentes como ven en la imagen que les mandé al grupo tiene un componente materno y un componente embrionario entonces el componente materno de la placenta se llama decidua basal y el componente embrionario de la placenta se llama corión ¿cómo se forma ese corión? ese corión se forma de tres capas las dos capas del trofoblasto es decir el cincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto y la capa más externa del mesodermo extraembrionario es decir que miren estas dos capas cincitiotrofoblasto citotrofoblasto y la parte más externa del mesodermo extraembrionario estas tres son las que forman el corión el corión es como les dije el componente embrionario de la placenta en un principio todo el corión está cubierto por vellosidades ¿qué es esto que les muestran acá? todo el corión miren está cubierto por vellosidades ¿ven? todo el corión envuelto por vellosidades pero a medida que avanza el desarrollo las vellosidades se ubican solamente en un polo de la placenta que es el polo basal que es si ustedes se fijan en la imagen que yo les mandé sería como la parte que está que da a donde se encuentra alantoides donde se encuentra el sacovitelino en ese polo es donde se concentran que se llama polo embrionario que es donde está el embrión básicamente ahí solamente quedan las vellosidades y como tiene vellosidades se le llama corión frondoso como dijimos antes a partir del día 14 ahí dice 14 en realidad a partir del día 13 empiezan a formarse las vellosidades primarias y se transforman en secundarias y recién en la tercera semana se transforman en vellosidades placentarias o definitivas entonces repito todas las vellosidades que estaban rodeadas al corión quedan solamente relegadas a el polo embrionario y por qué es tan importante esto porque es la porción embrionario de la placenta y es lo que le permite al feto tomar oxígeno y nutrientes de la mamá además la placenta ya lo vamos a ver enseguida secreta hormonas que sirven para que el útero pueda retener al embrión y no se produzca la pérdida y además la placenta produce reguladores que evitan el rechazo del embarazo entonces todas estas membranas que hemos visto sacovitelino amnio alantoides corión son membranas extra embrionarias ¿alguna duda hasta acá? ¿no? no, Dani bien arrancamos entonces con el periodo embrionario nos fuimos del periodo preembrionario empezamos con el periodo embrionario esto va de la cuarta a la octava semana de desarrollo en este periodo chicos es donde nosotros llamamos la organogénesis ¿por qué? porque es donde se van a desarrollar todos los órganos y tejidos ustedes vieron cuando estábamos viendo animalia que del heptodermo del mesodermo y del endodermo se desarrollaban distintos tejidos y distintos órganos obviamente entonces en esta etapa en el periodo embrionario es cuando ocurre toda esa generación de órganos y tejidos en el embrión el primer mes vamos a ver como los tres primeros meses como para que más o menos se orienten qué va pasando cada uno es decir día 11-12 ya lo vimos dijimos que el blastocito comenzaba la circulación útero placentaria es decir que la mamá empezaba a recibir hormona gonadotrofina corión y cumana del embrión y ahí es cuando podía ser detectada por los test de embarazo en este momento el embrión mide más o menos de 0,1 a 0,2 milímetros nada al día 13 aparecen las velocidades coriónicas y al día 18 aproximadamente el embrión mide entre 1,25 por 0,68 milímetros de tamaño pero en la tercera semana comienza la gastrulación a partir de una estructura que se llama fosita primitiva ya se las voy a mostrar y línea primitiva se dan lugar a las tres capas del embrión que es lo que vimos antes pero las células pre notocordales de hecho en el video que les mandé al principio que eran solo imágenes les mostraban esto de las células pre notocordales que se invaginan en la zona de la fosita emigran en dirección cefálica para formar la placa precordal ¿qué significa esto? miren esto que tienen acá es la cavidad amniótica esto que tienen acá es el saco vitelino acá tengo fíjense acá está el ectodermo acá está el endodermo esto que tienen acá que es como una invaginación es lo que se llama fosita primitiva entonces ¿qué es lo que ocurre? nosotros en el video vimos que las células del hipoblasto van siendo reemplazadas por células endodérmicas porque se va formando el endodermo que serían estas células amarillitas que tenemos acá pero también las células de la placa notocordal empiezan a proliferar que sería esto negro que ustedes ven acá y se desprenden del endodermo entonces miren lo que ocurre las células repito de la placa notocordal empiezan a desprenderse del endodermo el gesto amarillo y finalmente forman la notocorda ¿por qué era importante la notocorda? nosotros lo vimos a esto lo vimos en animalia ¿la notocorda ¿qué era? ¿para qué servía la notocorda? era el eje central del ser humano ¿no? es una estructura longitudinal en este momento flexible que se encontraba entre el tubo digestivo y el cordón nervioso y es lo que le daba soporte esquelético a la mayor parte del cuerpo de los cordados en los vertebrados formaba un esqueleto a partir de esta notocorda y en el adulto solamente se mantenía la notocorda como restos que eran los discos intervertebrales pero son el origen la notocorda es el origen o lo que se va a dar origen al esqueleto entonces esto que tienen acá es la notocorda esto es el ectodermo del embrión el mesodermo y el endodermo del embrión ¿por qué estamos viendo esto? porque el primer sistema que se forma es el sistema nervioso chicos es el primer sistema de órganos que formamos y se desarrolla a partir del ectodermo el ectodermo se encuentra por encima de la notocorda de este cordón flexible el ectodermo se ensancha se engrosa y forma una placa después esa placa se invagina se forma un surco y a su vez de ese surco aparecen dos pliegues que cada vez se hacen más profundos y se unen los dos pliegues y forman el tubo neural de este tubo neural es de donde va a surgir el sistema nervioso el sistema nervioso es el primer sistema que se forma en el embrión y viene del ectodermo ese tubo neural es el inicio del sistema nervioso pero ese tubo neural queda abierto en la parte posterior o caudal y en la parte anterior o cefálica del embrión queda abierto queda como un tubo abierto de ambos lados y esos esas aberturas se les llama neurosporo anterior y neurosporo posterior recién en el día 28 el sistema nervioso se cierra es decir se cierran los dos neurosporos que tenemos en los dos extremos acá vamos a ver lo que ocurre durante este primer mes miren chicos esta etapa es la etapa de mayor desarrollo de órganos y de tejidos por ejemplo el día 22 empieza a latir el corazón el corazón es como el nuestro en este momento no tiene cuatro cavidades es un tubo rudimentario que late también se empiezan a formar las vesículas ópticas el día 28 se produce el cierre de los dos neurosporos que dan por completo al sistema nervioso o sea que ya está el sistema nervioso completo obviamente va a seguir desarrollándose pero la parte inicial está y entre la tercera y la cuarta semana todavía dentro del primer mes hay una diferenciación de las células del mesodermo del embrión en vasos y células sanguíneas se desarrolla el tracto gastrointestinal a partir del endodermo y las células germinativas o sea ya tenemos formadas células germinativas primordiales que son las que van a dar el origen a espermatogonias y ovogonias ha pasado un mes y el embrión tiene 5 milímetros tiene forma de C se ha cerrado el surco tiene arcos branquiales y tiene 28 somitas ¿qué son las somitas? miren este es el tubo neural esta es la notocorda y alrededor de la notocorda y del tubo neural encuentro estas cositas que ven acá que son somitas esas somitas son estructuras del mesodermo que después dan origen a músculos a tejido conectivo y a huesos en este momento el embrión tiene solo 28 somitas miren el tamaño del embrión al primer mes chicos 5 milímetros pero sin embargo miren ya hay un corazón rudimentario latiendo hay un sistema nervioso que se está empezando a formar hay una diferenciación ha empezado a desarrollarse el tracto digestivo y pasamos miren esto es forma de C esta es la forma de C ¿sí? pasamos al segundo mes en el segundo mes aproximadamente al final de la quinta semana ya tengo 40 pares de somitas a partir de esas somitas como les dije yo se van a formar músculos huesos y tejido conectivo entre la cuarta y la séptima semana recién ahí el corazón se divide en las cuatro cámaras que son los dos aurículas y los dos ventrículos también van a aparecer las manos los codos las rodillas las piernas la cara la nariz los ojos ¿se acuerdan que nosotros vimos en Animalia que nosotros teníamos una cola posanal? que yo les dije que la tienen todos los animales inclusive nosotros bueno al segundo mes es cuando esa cola tiene más longitud y luego empieza a desaparecer también ese tubo digestivo que se había formado empieza a diferenciarse en páncreas vesícula biliar hígado recuerden que el hígado es el órgano que en este momento es donde se forman las células sanguíneas y el día 38 es donde las células germinales alcanzan el lugar a donde se van a formar las futuras gónadas en este momento finalizando el segundo mes el feto todavía no es feto bueno sí y no al finalizar el segundo mes es cuando le podemos empezar recién a decir feto antes no aproximadamente mide tres centímetros y pesa un gramo pero a partir de acá ya le podemos llamar feto y el tercer mes ya empiezan a ver más a tener un poquito más de rostro humano ¿sí? hay movimiento de brazos hay movimientos de piernas aparecen las huellas dactilares por más que estos movimientos todavía no son detectables por la madre en realidad Eday muy buena pregunta todos estos meses son críticos toda la parte del periodo embrionario de la tercera a la octava semana es cuando más riesgo hay porque justamente es donde se están desarrollando todos los sistemas el corazón el sistema respiratorio el sistema nervioso el sistema digestivo entonces cualquier factor que pueda alterar a la madre por ejemplo exponerse a radiación X a rayos X exponerse a medicación que sea teratogénica afecta el desarrollo de más de un sistema porque fíjate que se está desarrollando el nervioso pero también el digestivo pero también el corazón pero también las extremidades e incluso fíjense que en el tercer mes es cuando aparecen como les dije el desarrollo de los riñones algunas otras estructuras del sistema urinario y se forman los órganos respiratorios a pesar de que no son funcionales es decir es más un bebé que por ejemplo nace a los seis meses que puede sobrevivir dentro de todo fuera del vientre materno sí o sí tiene que sobrevivir con resistencia con asistencia respiratoria porque inclusive a los seis meses todavía no son funcionales los órganos respiratorios ¿sí? entonces a partir de acá comienza el desarrollo de los órganos sexuales externos entonces dependiendo de si el embrión se deja el feto perdón se deja ver o no puede inclusive la madre al finalizar el tercer mes inclusive saber el sexo de su bebé con una ecografía en este momento el feto pesa aproximadamente 45 gramos y mide 9 centímetros fíjense que por más que llevamos tres meses igual es ínfimo el tamaño ¿sí? entonces básicamente como dijimos recién con la DAI estos meses son los más críticos por eso muchas madres muchas mujeres deciden cómo esperar a pasar los tres meses para decirle a la gente que está embarazada porque son como los tres meses de mayor riesgo no solamente porque se están formando los órganos sino porque también es los meses donde hay más riesgo de pérdida si bien el embarazo se puede perder en cualquier época es decir se puede perder los primeros meses se puede perder el noveno mes inclusive se puede perder pero más allá de eso estos tres meses son los de mayor riesgo para la pérdida pero fíjense que han pasado tres meses y ya hemos empezado a formar el sistema nervioso el respiratorio el digestivo algunos órganos excretores y han pasado tres meses desde la fecundación entonces al finalizar el tercer mes sigue siendo muy pequeñito nueve meses nueve centímetros y 45 gramos porque en realidad en la etapa de mayor crecimiento cuando se interrumpen los embarazos en realidad el embarazo lo puede interrumpir en cualquier momento la nueva ley justamente esta mañana lo estábamos buscando con los chicos porque vieron que salió la nueva ley de interrupción voluntaria de embarazo a los este año creo que salió el año pasado la ley del aborto que en realidad no se llama aborto se llama interrupción voluntaria del embarazo y se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 14 lo buscamos con los chicos porque eso no me acordaba la ley que decía porque eso es por ley el embarazo vos lo podés interrumpir cuando quieras porque existe la clandestinidad pero la ley dice que se pueden este interrumpir el embarazo hasta la semana 14 eso dice la nueva ley de que salió hace poco desde IBE de interrupción voluntaria del embarazo entonces estos tres meses son los más como les podría decir los más críticos en en cuanto a formación de ese embrión y por eso vieron que muchas mujeres es como que tratan de esperar un cierto tiempo para comunicarlo porque justamente es donde más pérdidas se pueden dar para que la Dayme hizo una pregunta ¿cómo sería este proceso pero para gemelos o mellizos? lo mismo Day exactamente lo mismo acordate que el gemelo es un único óvulo fertilizado que se separa y forma dos fetos eso sería el caso del gemelo y el mellizo son dos espermatozoides con dos óvulos distintos pero el el desarrollo es el mismo o sea embrionario el desarrollo es el mismo nada más que son dos lo que cambia es cómo se forman obviamente unos están en la misma placenta y otros están en dos distintas pero se forman o sea el desarrollo de ese embrión es exactamente el mismo de lo mismo que hemos visto hasta acá ¿ha quedado alguna duda de esto? de lo que hemos visto hemos terminado con el periodo preembrionario y con el periodo embrionario o sea que ahora tendríamos que ver el periodo fetal que como yo les dije es la época de más crecimiento en tamaño es decir es cuando más crece el feto de tamaño cuanto más crecen sus brazos crece su tamaño crece su cabeza ¿ha quedado alguna duda? no bien entonces nos tomamos el recreo 15 minutos 6 y 10 nos volvemos a encontrar los veo en 15 minutos que volvemos nos vemos en un rato 6 y 10 nos vemos de nuevo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.